Hoy tu casa va a ser bendecida y la gloria de Dios va a caer sobre el hogar de cada uno de los que estamos aquí y va a caer ahí donde usted está conectado, algo especial hay para usted así que le animo a que abra su mente, su corazón para tener su espíritu preparado para que el Señor le revele cómo va a funcionar la victoria que usted va a obtener Hoy consagramos las casas, hemos estado ungiendo durante varios días ¿Por qué? Es un acto profético de consagrar a Dios a nuestros hogares Recuerda que nosotros comenzamos todo esto haciendo un acto profético muy interesante Abrimos la puerta de la casa y le dijimos a Jesús que entre a nuestro hogar Bueno, hoy vas a entender qué pasó después de que hiciste eso y qué es lo que va a empezar a pasar a partir de ese momento porque algo especial viene, ¿me dice amén? Muy bien, Lucas 11 dice que Jesús estaba viendo que la gente cuando lo vio operar en poder blasfemó contra el Espíritu Santo diciendo que él echaba fuera los demonios por Belzebú o sea por el príncipe de los demonios Mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae El Señor está dándoles una enseñanza muy especial pero el arranque es este Le presenta una ley espiritual Todo reino dividido es asolado O sea, es destruido hasta no quedar nada Y toda casa, o sea, toda familia dividida no puede prevalecer Por eso el diablo utiliza la Utiliza la división en los hogares, en las familias, en una célula, en un ministerio, en lo que sea para tratar de penetrar y quebrar De destruir Entonces, la ley espiritual que el Señor dice es Cuando hay una familia o un reino que está unido Es difícil de derribar o de derrotar Cuando está dividido, entonces se derrota Ahora, hay veces que uno dice Bueno, en mi familia estamos todos divididos Estamos en riesgo de que se derrumbe todo Y en muchos casos usted habrá visto lugares y familias que se derrumban Porque están divididos entre ellos Es demasiado común la división Es más, lo que llama la atención es cuando hay una familia unida Porque lo normal es que haya división Pero qué interesante observar Que en las familias que están desunidas Muchas veces hay una unidad Una unidad diabólica Este le tiene enojo a aquel Y no lo quiere perdonar Y el otro le tiene enojo a este Y no lo quiere perdonar Y este dijo, y si ellos no perdonan Yo tampoco estoy enojado con todos ellos Ahora yo también estoy enojado Y tampoco les voy a perdonar Entonces, hay división adentro Pero están unidos en un espíritu de maldición Entonces, la familia como familia Está al borde de la destrucción Pero el espíritu que opera en esa casa Está bien plantado Por eso uno puede hablar con Charlar, aconsejar Enseñar, hacer lo que usted quiera Y parecería que es imposible Quitar esa atmósfera dentro de la familia O del matrimonio Porque el espíritu de destrucción Está unido en la desunión Por eso hace falta un rompimiento Que venga del cielo Y que usted lo va a obtener hoy Lo quiere o no Por eso el Señor habla de reino y de casa A veces una casa está dividida Pero el reino de las tinieblas Está unido en esa casa Haciendo que todos se odien Ahora, cuando quebramos El espíritu de las tinieblas La casa se une Y se va a mantener en un solo sentido ¿Me dice amén? Empieza a hablar de que Satanás Dividido contra sí mismo No puede avanzar Voy al 20, versículo 20 Entonces dice Esa es la ley espiritual Pero acá pasa algo diferente Y dice Pero yo si por el dedo de Dios Hecho fuera los demonios Dijo Jesús Ciertamente el reino de Dios Ha llegado a vosotros Otra Otra ley espiritual Otra operación espiritual Que les está enseñando a ellos Ellos dicen Les llama la atención El éxito que tengo Para que la gente quede libre Bendecida Prosperada Los que estaban atados Ahora cambian Personas que parecía Que no había más remedio Para ellos Oro por ellos Y ellos son libres Les llama la atención Y creen que el diablo lo hace Ya les mostré que no puede Dijo el Señor Le estoy parafraseando Lo que le enseñó En cambio Dice Si por el dedo de Dios Hecho fuera los demonios Es porque el reino de los cielos Se ha acercado Entonces Observe bien Dice Si yo por el dedo de Dios Hecho fuera ¿A qué se refiere con el dedo de Dios? Si usted mira el mismo El mismo texto En otro evangelio En el evangelio de Mateo Dice Si yo por el Espíritu de Dios Hecho fuera los demonios Dice Mateo 12 Hablando en el mismo momento Entonces cuando habla Del dedo de Dios ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Al Espíritu de Dios Si yo por el dedo de Dios Por el Espíritu de Dios Hecho fuera los demonios Entonces el reino de los cielos Ha llegado Quiere decir Que otra ley espiritual Es esta Cuando el reino de Dios Se acerca El Espíritu Santo Echa fuera A esos demonios Que de otra manera No pueden salir Por más fortalecidos Y plantados Que estén Yo quiero decirle Que cuando usted Decidió empezar A consagrar Su casa para Dios Su hogar Su familia Para Dios Usted empezó A traer El reino de Dios Empezó a traer El reino de Dios A la casa El reino de Dios Se está acercando A su casa Por culpa suya El reino de Dios Se está viniendo A su casa Por culpa suya Pero pastor Tenemos 30 años De pelear Mis hijos Ya tienen 40 años Y todavía Sigue peleado Con el padre Y el otro Tranquilo No importa Cuanto haya edificado El diablo Para esto Pareció el hijo de Dios Para deshacer Las obras Del diablo Y ahora El reino de Dios Se está acercando A su casa Y por el dedo De Dios Vamos a echar Fuera Toda opresión Que estuvo persiguiendo Nuestros hogares Y vamos a ver Transformaciones Que usted no la vio Por mucho tiempo Eso es lo que viene Ahora ¿Cómo va a suceder eso? Que Dios va a transformar Lo que está pasando En nuestra familia Jesús le sigue Explicando a esta gente Y sigue así La charla con ellos Así que Si por el dedo De Dios Echa fuera Los demonios Ciertamente El reino de Dios Ha llegado a vosotros Y dice Cuando el hombre Fuerte armado Guarda su palacio En paz Está lo que posee Pero cuando viene Otro más fuerte Que él Y le vence Le quita Todas sus armas En que confiaba Y reparte el botín Yo creo que Los que estaban ahí Escuchando Le dijeron ¿Qué? ¿De qué está hablando? Tu casa Estuvo Maltratada Y vapuleada Por el diablo Por muchos años Intentaste Con todo Muchos En algún momento Hasta intentaron Con brujería Antes de conocer Al Señor Llevó la curandera A la casa A ver si le hacía algo Para ver si le cambia El carácter Al ogro O a ver si Se rompen Las maldiciones Pero no pasó nada Claro Porque un reino Dividido Contra sí mismo No puede No puede Traer a alguien Del infierno Que trate De echar al infierno Y desde que se convirtió Está orando Está orando Viene a la iglesia Señor Cámbialo Este Pero desde el día En que usted Empezó a consagrar Su casa Se empezó A acercar El reino De los cielos Hasta ahí Pero usted Hizo un acto Profético Que fue Oír la voz De Dios Cuando Jesús Dice Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré ¿Se acuerda Que hablamos De eso? Y usted Hizo ese acto Profético Y abrió la puerta Para que Jesús Entre a su casa Y ese día ¿Qué pasó? Ese día Es el que Determinó Que todo Va a cambiar En su casa ¿Por qué? Vuelvo a leerles El texto Cuando el hombre Fuerte armado Se refiere Al diablo Porque la Biblia Dice Nadie puede entrar Y saquear Los bienes Del hombre fuerte Si primero No lo ata Está hablando De la obra De Satanás Si usted lee El lenguaje actual Dice Cuando Satanás Como un hombre fuerte Armado Guarda la casa No es de él Él está atando A tus hijos Tu esposo Tu esposa A tus familiares Los está atando Los protege Y nadie lo puede sacar Porque él es fuerte Y está armado Cuando el hombre Fuerte armado Guarda su palacio En paz Está lo que posee Nadie se lo puede quitar Aparentemente Pero ¿Se acuerda Cuando hizo el acto profético ¿Qué pasó? Cuando viene otro Más fuerte Que él Jesús Quiero que entres A mi casa Jesús Desde hoy Mi casa es tuya Bienvenido A mi hogar Pero cuando viene otro Más fuerte Que él Y le vence Le quita Todas sus armas En que confiaba Y reparte El botín Entonces Cuando usted Abrió la puerta Y Jesús Entró El diablo Se aterró Porque entró Uno más fuerte Que él Que no lo va a vencer Cuando entró Ya lo venció En la cruz Del calvario Ya lo despojó Ya le quitó Poder y autoridad Ya lo destronó De donde estaba Usted lo llamó Y lo hizo entrar Aquel que le da Terror al diablo Al que estaba Como un hombre fuerte Cuidando Y dice Cuando entra Uno más fuerte Que él Usted ya lo hizo Entra Y le vence Le quita Sus armas Le saca Los argumentos Le saca Las heridas Que tenía ahí Le saca Las fortalezas Mentales Que estaban Fabricadas Sobre ellos Con mi vieja No voy a arreglarme Nunca Porque así son Todas las madres Viejas Porque no sé qué Porque los padres Los argumentos Y el Señor Dice Para esto Aparecí Para deshacer Las obras Del diablo Entra uno Que es más fuerte Que él Y le quita Todas sus armas Y activa Las suyas Porque las armas De nuestra milicia No son Carnales Son Poderosas En Dios Y sabe Lo que hacen Esas fortalezas Mentales Que estaban En Fortalezas Mentales Culturales Fortalezas Ideológicas Que estaban Fortalezas Religiosas Que estaban Metidas ahí Haciendo Desastres En la familia Las armas Que usted tiene Sirven para Derribar Toda Fortaleza En el nombre De Jesús Las armas De nuestra milicia No son Carnales Son poderosas Para la destrucción De esas fortalezas Para derribar Toda Altivez Que se levanta Contra el conocimiento Del Señor Jesucristo Para tirar Abajo Y quitar Todo argumento Que estaba Trabajando Eso que están Diciendo Mira Yo nunca voy A acercarme Ni a Dios Ni a ustedes Yo no le quiero A nadie Porque ustedes Porque Porque era Porque era Que yo no podía Dejarme Que pasó Pero yo no te voy A querer nunca Porque Porque que Cayó el argumento No tiene de donde Agarrarse Cayó el argumento Dice Derribando Todo argumento Y ahora Que voy a hacer Y ahora no entiendo Nada estoy Y dice que las armas De nuestra milicia Traen cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Jesucristo El diablo Gobernó Por años Pero entró Uno más fuerte Que él Que lo venció Le quitó Todas sus armas Y ahora Dios activa En usted Las armas De nuestra milicia Que son poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Para derribar Todo argumento Y toda altivez Que se levante Contra el conocimiento Del Señor Jesucristo Y para traer cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Aleluya Y sabe lo que hace Dice que entró Uno más fuerte Que él Le vence Le quita sus armas Y reparte El botín Esposa He ahí a tu esposo Tus hijos No te hablan El Espíritu Santo Dice Él hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos De los hijos Hacia los padres Y Dios te reparte El botín Y te dice Hija He vencido Toma de vuelta Parecía que nunca Iba a volver tu hijo acá Que nunca tu esposo Se iba a acercar Que ustedes nunca Se iban a atender El botín No tenías gozo Ni alegría En la relación Con tu familia No tenías Un disfrute De tener una atmósfera Familiar en esto Y Dios viene Y te trae Y te entrega Y te devuelve Hasta el que está solo Y el diablo Le hizo desastre Dios le va a traer Bendición Y en esa Aparente soledad Vas a sentir Que Dios Va a derribar Todo argumento Que te tenía En esa situación Y Dios te va a bendecir Hoy Hiciste entrar a uno Que es más fuerte Que Él Y las armas Que Dios te dio Son aplastantes Estos días Que hemos estado Consagrando La casa para Dios Ungiendo con aceite Le hemos estado Dando en la cabeza Al que se creía El hombre fuerte armado Y hemos estado Usando las armas De nuestra milicia Hoy consagramos Nuestras casas Para Dios Hoy comienza A cambiar La historia De tu familia Hoy Dios tuerce La dirección De como venía todo Y empieza Un tiempo nuevo Porque Dios Está tomando control Dios está Tomando control Ahora hay una clave Importante Dios ya determinó Que el destino De tu casa Es la bendición Porque ahora Tu casa Se convierte En un lugar Para Dios Abriste las puertas A Jesús Él te comenzó A dar victorias Nos dio señales Tremendas A nadie Se le ocurrió Decir Vamos a orar Para que empiece A brotar aceite Y que haya una Nada Dijimos Dios nos mandó A ungir las casas Ungimos las casas Pero Dios dijo Quiero que vean Que esto No es un ritual vacío Que yo estoy ahí Yo entré en serio A tu casa Se dice el Señor Oh pero a mí No me vino Ninguna señal No, no Dios hace la señal Con uno Con dos Con tres Con los que Él quiere Pero es un mensaje Para todos Yo estoy en esto Cada vez que mojaste El dedito Con aceite Y tocaste El borde De la puerta El rincón De tu casa Yo estuve ahí Y me tomé Muy en serio Lo que hiciste Desde ese momento Comenzaron los cambios Porque entró Uno más fuerte Que el que te estaba Atando la familia Y está ahí Pero Dios siguió enseñando Y la siguiente enseñanza Fue una advertencia Que nosotros Tenemos que entender Dice capítulo 12 De Mateo El siguiente Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y como no lo encuentra Dice Volveré a mi casa Cara dura El diablo Le sigue llamando Mi casa Lo echaste de ahí Nunca fue de él Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La haya Barrida Y adornada Dice En otro evangelio La haya Desocupada Barrida Y adornada ¿Saben? La clave no es sólo Tomar la victoria Sino la clave Está en que la casa Nunca esté Vacía De Dios ¿Qué es eso? Que si nosotros Tomamos Esta acción Del Señor De entrar a nuestra Casa Para bendecir Nuestros hogares Y regalarnos La bendición familiar Si nosotros Lo tomamos Religiosamente Vamos a descuidar Al que invitamos Y podemos Empezar a menguar En su presencia Hasta perderlo Dice que cuando La casa Está vacía ¿Usted cree que El diablo Se va a ir El demonio De ira De falta De perdón De miseria De enfermedades Que operaban En tu casa Se van Que se va Y listo Y nunca más vuelve Va a intentar El diablo Es insistente Tiene algunas Cualidades El diablo Es insistente Cuando Jesús Lo derrotó En el En el lugar De la tentación Dice Y el diablo Lo dejó Por un tiempo Es insistente Va a intentar Volver a entrar A tu casa El tema Es que cuando vuelves Y encuentras Que tu casa Está desocupada Barrida Y adornada O sea Están todos felices Están todos unidos Pero Cristo No está más ahí O la presencia Del Señor menguó Entonces Va y busca Otros siete Peores Siete espíritus Peores que él Y el postrer Estado de la casa Está hablando De una persona Pero es el mismo Principio espiritual Para el hogar Viene a ser peor Que el primero Entonces No es solamente Tomar esta victoria Y empezar a ver milagros Es Mantener Un pacto Con Dios De honrar Y cuidar Al que invitamos A la casa Conozco Alguien Que invitó A Jesús A su casa Y que después No le dio Ni la hora Se llama Simón Se llamaba Simón Era un fariseo Un religioso Y la Biblia Dice que Invitó a Jesús A su casa El religioso Dijo Bueno Este es un religioso Poderoso Y es famoso Me voy a codear Con él Y lo invitó A la casa Y cuando Lo recibe En su casa El religioso Tuvo una Experiencia Que para él Fue muy desagradable Entre las personas Que entraron Porque donde Jesús Entraba Alborotaba Dice que Y se supo Que Jesús Estaba en casa Y se llenó De tal manera Que no cabía Nadie Tendrían que bajar A alguien del techo Para orarle Por la parálisis Porque cuando está Jesús había alboroto Y entró gente A la casa de Simón Y entre medio De eso De esas personas Se le Cabulló entre medio Una mujer De mala fama O de mala vida Seguramente Una mujer Prostituta Entonces En algún momento Aterrado Simón Simón El fariseo Vio que esa mujer Conocida en la ciudad Estaba en su propia casa Una mujer así En la casa De un religioso Como yo Decía Está profanando Mi hogar Tan fariseo Importante Religioso Dice que este No se dé cuenta Que Jesús No se dé cuenta Que está esa mujer Y ella viene Abriéndose camino Y viene derecho A Jesús Se postra Delante de él Y comienza A llorar Me imagino Que era un llanto De esos así Con Llanto A los gritos Porque dice Que sus lágrimas Mojaron sus pies Y mientras ella Lloraba Secaba con su pelo Las lágrimas En ese lugar Y el otro dijo Soné Ya la vio Acaba de arruinarme Mi fiesta Santa Religiosa Lo pensó Y Jesús Conociendo Los pensamientos De él Le dijo Simón Viste esta mujer Me invitaste A tu casa Y no me diste Ni la hora Entré Y cuando viene Gente importante Ustedes les lavan Los pies Y a mí No me los lavaste Y esta mujer No cesó De lavar Mis pies Con sus lágrimas No me diste Un beso De bienvenida Cuando entré ¿Será que te importaba La fama De que yo esté acá O qué? Y esta mujer No ha cesado De besar mis pies Desde que está aquí ¿Sabes Simón? Tal vez seas Estoy parafraseando Por supuesto Tal vez seas Un buen religioso Y no hay demasiado Para perdonarte Al que se le perdona Poco Ama poco Pero al que se le perdona Mucho Ama mucho Y Dios Para desayunar O se preparan Para salir Y yo me acerco Y ni siquiera Buen día Ni siquiera Un hola ¿Sabes una cosa? En estos días Hemos aprendido Que el fuego Del altar No debe apagarse Y que los cristianos Debemos mantener Encendido El altar De la relación Con Dios Pero que también Debemos mantener El fuego Del altar En nuestra casa Había opresiones Que llevan Tal vez Generaciones Apretando Operando En tu casa Invitaste a Jesús Y entró uno Más fuerte Que el hombre armado Que sostenía tu casa Y empieza A traer bendición Y vas a ver cambios Es más En un par de semanas Voy a empezar A tomar testimonios Y a oírlos Y a disfrutarlos De como esa gente Tan dura Dios los empezó A tocar Pero el secreto final Es que sepas Quien está en tu casa Y que lo honres Lo atiendas Y que el fuego Del altar De tu casa No se apague La clave No era obtener La victoria La clave Es mantenerla Porque cuando El hombre fuerte Ese demonio Que salió Dice Y buscó Descanso Y no lo halló Vuelve después A la casa Y la encuentra Que está Vacía Desocupada Adornada Barrida Dos cosas Que me doy cuenta Eso lo escuché Decir a una predicadora Dice que el diablo Sale y andaba Buscando reposo Y decía ¿Ustedes creen Que el diablo No se cansa? Andaba queriendo Descansar el diablo Y no hallaba reposo Hay cristianos Que nos gusta Cansarlo al diablo Por eso dice Resistan al diablo Y el huirá De vosotros Porque se cansa Y entonces Quiere volver A la casa Para quedarse Tranquilo Y dice Cuando pasa Ve que la casa Está limpia Está adornada Está barrida Se volvieron A acomodar Las cosas familiares Pero está desocupada Porque Jesús Ya no está ahí adentro No lo supieron cuidar Pero Un detalle Que decía esta mujer ¿Cómo puede ser Que cuando pasa Alguien que fue echado A una casa Ve que la casa Está limpita Está vacía Que está desocupada Que no hay nada Que temer ahí adentro ¿Sabes por qué? Porque cuando uno Pierde a Jesús Quedan puertas Abiertas Se abren puertas De pecado Se abren puertas De 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 negligencia Espiritual Se abren puertas De muchas cosas Y cuando hay puertas Abiertas Y no tenemos El altar Encendido Van a venir Siete espíritus Peores Que los que sacamos Y la situación Se va a poner fea Pero ¿Sabe una cosa? Dios dijo que Dios Nos llamó Para que llevemos fruto Y que ese fruto Permanezca Quiero decirte Que no es que vas a pasar Bien y bendecido En los próximos diez años De tu vida Ni tampoco te digo Que vas a pasar bendecido El resto de tu vida No solo eso La victoria que Dios te da Es para siempre Pero también es para Tus generaciones El diablo no va a tocar Tu casa Ni tu familia Y cuando ya estemos Con el Señor Disfrutando Nuestros hijos Nuestros nietos Lo que sigan por debajo Seguirán siendo bendecidos Porque la victoria Que Dios nos dio Es para siempre Y vamos a dejarles A ellos El ejemplo De que vamos a cuidar La presencia de Dios En nuestras casas Y en nuestras vidas Para que nunca vuelva La maldición Y mucho menos Con siete espíritus peores Que el diablo Siga buscando reposo Y no lo encuentre Porque a mi casa No vas a tomarla Como casa de fin de semana Para venir a descansar Disculpame diablo Tu lugar es el infierno Y no te voy a permitir Que estés aquí Voy a encender El fuego del altar De mi casa Y yo declaro Que el fuego del altar No se apagará Y si tengo que pararme Como un guardián En la puerta ¿Sabe por qué? Porque usted lo invitó A Jesús a entrar a su casa Usted lo invitó A Jesús a entrar a su casa Entonces Usted recibió Un privilegio Pero que es también Una responsabilidad Cuide Cuide la presencia De Dios El altar Lo atendía El sacerdote No pero ahora Mi hijo Ponen música Pecadora Fuerte Que habla De mugre Y de droga Y de que se yo Él no es el guardián Es usted ¿Qué hago? Le tiro El parlante El parlante Vamos a consagrar Vamos a consagrar Ah que lindo Vamos a consagrar No, no entendiste Hoy vamos a decir Diablo Mi casa no te pertenece Ahora Mi casa es del Señor Jesucristo Y vamos a ver La victoria de Dios En ella Y mis hijos Y mis nietos Y hasta mil generaciones Van a vivir Bendecidos Por la decisión Que he tomado He llamado a uno Que es más fuerte Que él Mi casa No fue Formada Para que el diablo La jugueteen Y la incendien Y la dañe Hubo un propósito Del cielo Y como hombre O mujer de Dios Lo vamos a defender En el nombre de Jesús ¿Lo quiere o no lo quiere? Señor me mandó A ministrarte La unción sacerdotal Para mantener El fuego encendido Y honrar Al que invitaste A tu casa Me mandó Que hoy se te tenía Que revelar ¿Qué significa? Que consagremos La casa a Dios Y que te imparta Esa unción Pero esa unción Va a venir Sobre un pacto Señor Voy a asumir Mi rol pastoral En casa Mi casa será Mi lugar de fuego Mi casa será Como Mi segunda iglesia Mi casa será Un lugar sobrenatural ¿Sabe una cosa? Todo lo que pasa aquí Va a empezar Va a empezar a pasar En su casa Va a venir un pariente A visitarlo Enfermo Artrítico Hola vengo a verte Y cuando está adentro Va a empezar a pasar Gente que dice No quiero saber nada No quiero saber nada No quiero saber nada Y cuando entra Va a decir Que grande es el Dios De los cielos Y va a empezar A declarar Quiero que me enseñe Quiero aprender Porque la atmósfera De tu casa Es atmósfera Del cielo Y cuando El reino de Dios Se acerca a la casa Altar encendido El dedo de Dios Mantiene el diablo Afuera Y nuestra casa Está guardada Protegida Y encendida En Dios Así que te animo A hacer un pacto Con Dios De que vas a llevar Adelante tu rol sacerdotal Como una preparación Para recibir ese manto ¿Lo quiere? Ahí en su casa Por favor Recibalo Actívelo Este es su tiempo Esa casa En la que me estás Escuchando Ahora es lugar De Dios No importa Si todavía hay gritos Y peleas Estoy hablando De lo espiritual El fruto Se empieza a ver Primero el cambio Es en el espíritu Todo lo que haces En la tierra Será todo en los cielos Y todo lo que haces En los cielos Será todo en la tierra Ataste el espíritu De maldad En el mundo espiritual Y Dios comienza A mostrar esa victoria En tu casa En tu matrimonio En la relación Entre hermanos En la relación Con tus hijos Con tus padres Con quien sea Ahí está la gloria De Dios viniendo Ahí está viniendo Tu casa se está llenando De la presencia De Dios Que ninguna distracción Te mueva En este momento Que vas a ser impartido Y los que están aquí Les invito a ponerse de pie Para recibir esta impartición Mientras el equipo Ministra en adoración Yo le invito a que usted Le hable a Dios Por favor no cante usted La canción Después la vamos a cantar Pero ahora Yo quiero que usted Haga un pacto Y le diga Señor Jesús Yo te invité a mi casa Te vuelvo a invitar Entra a mi casa Señor Jesús Me honra que estés en mi casa Sé quien eres Eres Dios Eres Dios Eres Dios Y en mi casa Yo te voy a honrar Aunque haya gente Que te deshonre Con actitudes Con pecados Con religiosidad Yo te voy a honrar Serás bienvenido en mi hogar Señor Jesús Hoy asumo La honra Y la responsabilidad De ser sacerdote En mi casa Desde hoy Me esforzaré Y me ocuparé De que el altar De mi hogar Este siempre encendido Yo declaro Que en mi familia El fuego de Dios arderá Y no se apagará No se apagará Me voy a ocupar cada día El fuego de Dios arderá Y no se apagará Lo declaro En el nombre de Jesús Quiero la unción Señor Jesús Quiero la unción sacerdotal Aquí estoy listo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Parte de esto Póngale una pizca nueva De fe A lo que está por recibir Dele gracias a Dios Por la transformación Y el cambio de su casa Y dele gracias Gracias y póngale nombres Gracias Señor Por tocar a Periquito Gracias Señor Por tocar a Coco Gracias Señor Por tocar a Alberto Señor gracias Porque se va a consagrar Gracias porque tal y tal Vuelve a tu camino Gracias Señor Porque te va a volver A servir este tal y tal Póngale nombres Y dele gracias a Dios Señor me dice Que este es el momento De hablar en fe Dele gracias a Dios Por la restauración De matrimonios De relaciones Pero de ejemplos Específicos De las cosas Todo lo que usted De gracias Dios lo va a hacer Ahora Así que Ocúpese hasta De lo más difícil Todo lo que le Lo que más le cueste Dele gracias a Dios Eso Este es un ejercicio De fe Lo tiene que hacer Con la boca No con la mente Señor Gracias por esto Y se lo da a Dios Gracias por esto Otro Y se lo da a Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Algunos le costaba Ahora está fluyendo Mientras más cosas Le dé gracias Más cosas va a ser Dios en movida De una Así que Señor Gracias por hacer Que mi esposa O mi cónyuge Quiera servirte Gracias Dios mío Porque la relación Entre este y este otro Vuelven Gracias Señor Porque sacas De los problemas De enfermedades De mi tía Perica Gracias Señor Porque en mi casa Todos te van a adorar Gracias por el altar Familiar Señor Yo me veo reunido Con mi familia Dándote gloria Señor Yo me veo reunido Con mi familia Aprendiendo Escuchándote Aleluya Aleluya Gracias por ver A mi familia Completa sirviéndote Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Si le da gracias A Dios en fe Por favor Únase a la adoración Un momento Lo puede hacer Con su corazón Puesto hacia el cielo Su voz hacia el cielo Sus manos al cielo Sus ojos al cielo Porque de allá Viene su socorro De allá viene el cambio Yo me moveré Aquí me quedaré Eso Tu presencia Guardaré Impresionante Vamos a cerrar Diciéndole Y yo le animo Que en su caso Usted cante Esto también En este momento Yo bendigo Tu casa Bendigo tu hogar Y bendigo Tu familia Bendigo La construcción física Donde estás El territorio Donde es tu lugar No importa Que sea alquilado Prestado O sea tuyo Yo declaro La gracia de Dios Sobre ese lugar Aplico la sangre De Jesucristo Sobre tu casa Bendigo tu casa Si la radio Está sonando ahí Es porque algo Está pasando Más 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 No lo razones, solo adóralo, adóralo a Él Señor declaro bendita la familia, la casa, el hogar de cada uno Dale gracias porque entró a tu casa uno más fuerte que las peleas Entró a la casa uno más fuerte que la miseria Uno más fuerte que las drogas, el alcohol, los vicios Entró a tu casa uno más fuerte que la indiferencia religiosa Entró a tu casa el que es más fuerte y el que el reino de los cielos se acercó a tu casa Se acercó, se asurcó, ahora Ahí está, Padre, ahora sí, están listos, están listos Yo declaro manto sacerdotal, yo declaro manto sacerdotal En el nombre de Jesús, la función sacerdotal Mantener el fuego en el altar que no se apague La función sacerdotal, estar entre la puerta y el altar Hablarle a Dios de tu familia Todos los días vas a orar por los miembros de tu familia ¡Gracias! ¡Gracias!